Música Aléjate de mi, no quiero verte Tu amor es una paraza, que lástima Contigo yo he querido mala suerte Y mi corazón duele como espina De allí como se encuentra una moneda Rodando por las calles de la vida Tú y yo me engañó, me lo me queda El amargo sabor de tus mentiras No, no me importa que me trates con desprecio Ni me importa de la forma en que me miras Si amores como tú no tienen precio Se encuentran al doblar a cada esquina Hay amores como tú no tienen precio Se encuentran al doblar a cada esquina Música Aléjate de mi, no te quiero más Sigue, sigue, sigue tu camino Anda ya y déjame en paz Aléjate de mi, no te quiero más Oye bien mamita linda No te vistas que no vas No te quiero más Sufro mucho tu ausencia Soy hombre y no lo niego No te quiero más Pero aprende a querer mamita Oye, aprende a adorar No te quiero más Como mamita no hay na', eh, eh Como mamita no hay na', chumba oye que va No te quiero más Rumba para los rumberos Pero para ti no hay na' Aléjate de mi, no te quiero más Rumba, 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 rumba A la rumba tú no vas Aléjate de mi, no te quiero más Pero suéltame Por favor, dame un brincha Previa Anda, anda, sigue ya tu vera Sígueme, sigue pa'lante mamá Si sabes que no te quiero No te vistas que no vas Que no, 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 mamita Yo lo que busco es tranquilidad El pianista que está jugando Yo lo que busco es tranquilidad Que no, 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Aquí ya! ¡Eh, que va, va, va! ¡Ahora sí! Anda, sigue tu camino ¡Ay, que no te quiero más! Anda, vete de mi vida No te quiero, no te quiero Anda, vete y déjame en paz Hasta la rumba a los rumberos Y sigue jugando Y dale Te soltaron los caballos Otra vez Creías que no venía así Creías muchas cosas más Anda, sigue, sigue hablando Sigue tu rumbo, mamá Anda, vete de mi vida Que ya no te quiero más Que ya no te quiero más No te quiero más Sólo, se que no te Dante Hola, no te quiero más Como te quiero más